El Fútbol ¿De cuánto cuáles tenés en tu carrera? Creo que 70 ¿Qué te acordás? Semifinal de Libertadores Ni más ni menos Estaba más rubio ahí Sí, pero había salido el campeón del mundo del año anterior Compartíamos mucho con ellos Demasiado Y viajaban aparte Toda esa época éramos dos o tres nada más No me acuerdo haber debatido puntaje del diario con el gringo Keynes En un ascensor Había otra posibilidad Había otra forma No existen los secretos entrados Lo que pasa es que era más creíble el periodismo en esa época No, no quiero entrar en ese lugar ¿Por qué más creíble? Porque había más Los que cubrían siempre al equipo Eran mucho más de confianza Y más creíble que Te podían litigar de una manera sana Y ellos Trabajaban con nosotros y sabían que iban a viajar con nosotros Más allá de todo Pero después aparecían los otros No vas a entrar nunca A un plantel Si empezás a criticar y a matar El respeto que tiene que tener el periodista hacia el jugador de fútbol Porque vas allá que el jugador de fútbol Es una persona Muchas veces se equivoca Como se equivoca todo el mundo Y de ahí a pasar el límite Y decir Es un perro malísimo ¿Quién dijo eso? Volvemos siempre a la misma discusión ¿Quién dice eso? ¿Cuándo te dijeron que es un perro? Hay muchos No, no Hay muchos En algún momento En algún momento En algún momento Hubo un quiebre Hubo un quiebre en algún momento Que no podía identificar El jugador de fútbol es personal ¿Qué es un jugador de fútbol? Está bien Pero de todas maneras Ustedes tienen que entender Que el laburo de ustedes Y el nuestro Son dos laburos distintos Son dos laburos distintos No es lo mismo ¿Y muchas veces ustedes viven de los jugadores de fútbol? No, no En absoluto Yo vivo de mi trabajo Y de la empresa que me contrata Bueno, está bien Pero es otra cosa Lo mismo que decir que No es otra cosa No es otra cosa No es lo mismo No es lo mismo Yo viviría de fútbol Si me pagara la AFA La AFA no me paga Pero está hablando De una empresa privada Está hablando del fútbol Está bien Pero te podría decir Que los jugadores Tampoco tendrían este presente Sin un sistema Sin los medios Igual el flaco Hice un café en algo Que creo que Conociéndolo al Cholo Conociéndote a vos Y conociéndolo a Marcelo Menciona a los que somos Del mismo palo Jamás a mí Se me dice Claro Jamás se me dice Yo no Jamás tengo en mi cabeza Hablos escuchado decir Y aparte Un jugador es un jugador Y una excepción Yo creo que Yo sé para donde va Igual Yo también sé para donde va Pero una excepción No hace al conjunto Hay un momento Y no puede Tendríamos que Un programa largo Pero hubo un momento Donde cierta cuestión comunicacional Se quebró Se rompió Ya el hablar bien No es tan impactante Como un insulto Una palabra fuera de lugar Un agravio personal Empiezo a tener rating Y entonces vos Empiezas a decir Bueno Esa repercusión La verdad que Hay una parte Hay una parte Hay una parte Que es cierta Pero si me resisto Que tomemos siempre El peor ejemplo Y que La representación Del periodismo actual Incluso con muchas diferencias Que puedo tener Seguramente mayor que ustedes Por estar dentro del palo Que siempre sea el mal ejemplo Yo sigo viendo Muchísimos periodistas Que son muy respetuosos De acuerdo Eso no depende de tu profesión Sino de tu clase De tu clase de persona Y de cómo haces tu trabajo Y me parece que a veces Caemos en ese En ese mal ejemplo Y alguna vez Mirá esta se la robé a Menotti No hay que hablar de periodismo Hay que hablar de periodistas Cada uno debe hacerse cargo De cómo hace su trabajo ¡Suscríbete al canal!